bienvenidos amigos arrancamos con un nuevo vídeo y ahora con las stats vamos a ver un poco de lo que es el ascenso europeo y arrancamos con el championship con el boro el boro que viene ahí un par de años después de que descendió de premio league ascendió y descendió no puede ascender nuevamente pero bueno tenemos el estadio del boro en el juego con 77 y cinco es por él el jugador más alto ahí lo tenemos a fallero martín citó el expan fiel 72 como uno de los puntos altos del boro bien por fallero el forest que viene bastante complicado con samba en el arco 73 warral 72 sin carnet 75 y vamos viendo con el beso con cari pela tenemos a bravan graban silva a él y bueno tenemos varios jugadores lo y con cara callback el ascenso inglés con ya bastantes estadios en el juego casi en cualquier momento entre los ascendidos y descendidos vamos a ir completando todos los estadios por lo menos las dos primeras divisiones algo bastante difícil pero que por lo menos tener una base de 15 estadios no estaría mal para la segunda división de la segunda división hay unos cuantos no viendo el cooper el cooper que después que descendió también se está complicando poder ascender con bastantes caras hay unas cuantas en el equipo tenemos tenemos a ambos tenemos a fiel a grey y no sabía que estaba en qpr el ex watford era grey no 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 que era watford no ya se me va ya me va a acordar bueno el eterno austin 72 o creo que sí que era estuvo con la calipera estuvo con tu combate por las temporadas anteriores que fue donde fue cañado creo ahora se me hizo la duda cooper repasa señores y seamos con bien brinca en city sarkic en el arco coindin 71 70 robert 72 pedersen chong el ex united con terrible porra lindo jugador para modo carrera chong birmingham city hudkiewicz la verdad que el champions es una como de las mejores ligas como para arrancar un modo carrera igual siempre dini dini terminó acá también este si ex watford no sabía que había dejado el watford para estar en el birmingham bueno yo tengo unos cuantos años quizá no estaba no tiene ganas de pasar la valen en la premier league mira vos se fue bien venga porque ya está de la temporada pasada y yo me voy a enterar ahora al watford le perdí la vista después de que el champion más que nada el champions league le perdí la vista de que la temporada pasada se dio el leeds de bielsa no tendría que empezar a poner un poco más de atención nuevamente y también me pasó de que no jugué mucho nuevo carrera la temporada pasada porque el juego la verdad que no me gustó para nada este fifa 22 en next gen pinta bastante bien para modo carrera esperemos que no la caen tiene cosas bastante interesantes pasar de picante y vamos al migo en migo al 72 66 linda camiseta macron la grinda del mil bol haski chocolate lindo para arrancar un modo carrera en cuarta división con algunos de estos desmantelar los un poco y empezar a contratar jugadores sólo con cara real sólo con cara real y empezar así a armar a un futuro campeón de europa pasamos de milbo al west brown el port mode es uno de los equipos que más he utilizado en modo carrera en gran parte porque tiene el estadio también bueno con el sanderland que se fue al loma del orto también está ahí en el fondo y también da gusto jugar un poquito con el estadio real otro de mis equipos preferidos en alemania la segunda división el pauli a veces lo mando a la tercera y empiezo a arrancar desde ahí vamos a ver cómo arrancó este modo carrera futuro déjenme en su comentario qué es lo que juegan en modo carrera que equipos eligen por dónde van a comenzar que están esperando este fifa 22 en los comentarios estamos voy a estar leyendo fulham con bastante cari pelas el reciente descendido se mantuvo una base importante de los jugadores que ascendieron y descendieron reading rafael y a don reading también que tuvo su paso por premier hace tiempo que estaba dando vuelta si no me equivoco estuvo en one no se fue a one hace un tiempo y volvió a champions hace un tiempito hace unos años con algunas cari pelas lo que tiene también que escanean muchos equipos muchos juveniles de la primera de la primera premier league y eso hace que también igual los juveniles cuando se empiezan a desparramar en el ascenso inglés ya esté la cara en el juego de su suma mucho más realismo a las divisiones inferiores de lo que tiene que ver el fútbol inglés en el juego mac barney es una muy buena cara con la barba está muy pero muy bien trabajada ahí estamos viendo archivo uno de los descendidos por lo menos el aguantó una temporada en la segunda bueno le fue todo un poquito para atrás creo que la primera temporada enderson lo salvo bastante al al chifre tuvo preponderancia lo que fue la defensa del equipo la temporada basada bueno no le fue muy bien al chifre y así lo tenemos nuevamente en el descenso vamos a ver qué pasa esta temporada un nottingham está pensando ya en salvarse del descenso todos lo queremos en primera creo es uno de los equipos preferidos de bastantes argentinos por aquí en la tingen johnson 72 y en la cupa r también mi corazón citó en este momento en la pre en la en el championship está con él con el cupa r y con el nottingham aunque no tenga mucho que ver pero son los dos equipos que me gustaría que estén en la premiere rápido el stock city también me gusta el stock city más que nada por el fifa que otra cosa tiene unas buenas canciones de cancha dentro del juego se escucha la multitud constantemente el estadio la camiseta linda podríamos decir y así pasa el stock city con 73 el punto más alto y 73 el punto más alto de bristol city ahí lo tenemos a bristol city del championship baker los ascendidos temporada pasada ya están en la premiere perdimos al ubicambi de y vuelve otra vez a la one duro poquito la hazaña de ascender por lo menos bueno jugó una temporada en championship las poderes mira que peinadito que pegate la de raya al medio rea burke 68 jerome ahí estamos viendo los jugadores del luton town en esta ocasión luton town con este buzo arqueo que raro las medias y las mangas psicodélicas blackpool con camiseta puma blackpool linda bueno linda camiseta del blackpool equipo en el championship estamos viendo el blackpool james del michel casay hay que encontrar alguna que otra perlita encontrás en los equipos de championship para subirlos después para contratar a tu equipo o subirlos a la primer league marsley palmer benson ahí tenemos una caripela número 10 con el 64 de media 71 para woodburg capitán capitán de el varsley mientras que vemos los demás jugadores gran parte genéricos vamos ahora al varsley pasamos al peter puro que vamos a tener pocos de norburn bueno si norburn si no me equivoco norwich tenía cara real cara me suena había un norburn o algo parecido a veces se me mezclan los nombres de los jugadores cometry con caripela quizás se me está mezclando con otro jugador pero había uno creo que era el norwich así pasa el peter poro el peter paro pasamos al jade frutas también con este modelo de camiseta hombro bueno se ve que los arqueros hombro los modelos hombro de esta temporada de arquero van a venir así toffolo bueno face de toffolo championship och 71 defensor nombrado campista central o brain bueno jaderfield que también descendió desde que descendió complicado como le cuesta a algunos equipos que descienden y no ascienden más porque suele pasar casos como newcastle o el mismo watford la temporada pasada es descender y ascender otros equipos descienden y le cuesta le cuesta bastante como en este caso también el burner mark travers smith keihiro 74 le cuesta al 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 bar no sé si son las cerezas que siempre lo tienen identificado este equipo son las cerezas o una fruta o algo así stanislas 73 cook 75 cook 73 otro cook y denis 57 y así pasa el equipo va a ser el City otro de los equipos que estuvo en premier hace poco hace un par de años se fue al championship del championship si no me equivoco pasó al y guan y ascendió nuevamente al championship equipo que tiene estadio así que es un equipo que tiene estadio dentro del juego lindo estadio si no me equivoco es muy bonito así que es también es un equipo para elegir el construir y goberlo a la premier swancie otro equipo que se fue hace un tiempo y que le está costando volver a primera con varias caras mira si no me equivoco el equipo de gales mirá esta mirá el arquero con esa barba pone banca pone banca esa cara adentro otro juego we take care cooper walsh jugadores del swancie está rando con margetson en el fondo buenas caripelas dentro del swancie y cardiff city otro de los equipos de gales en el championship cardiff city también que hace poquito estuvo en el premier league por eso tiene vacuna mirá esta vacuna acá tiene el estadio dentro del juego vacuna si no me equivoco es un jugador el curazao es el vacuna curazao curazaoense es ese bueno habría que chequearlo después es el mismo que estuvo jugando con kakef cardiff city nos vamos a black room rovers otro equipo que tuvo época horada en los 90 en el premier y que de a poquito bueno se fue al diablillo de a poquito empieza a reconstruirse y llega al championship y por ahora la está peleando veremos como termina el black room vamos black room uno de los primeros equipos si no me equivoco de inicio de premier league que se hizo fuerte hasta ahí no más no creo la premier league no sé si fue 92 93 que arrancó y ahí llegamos al final porque volvemos al bolo bueno ahora se me hizo esa laguna bueno yo a veces tengo tanta información que algunas cosas se me desacomodan y creo que la premier league 92 93 por ahí creo que fue la época donde hizo el quiebre del campeonato ingles en la premier league y creo que esos años 93 94 94 95 fueron los años fuertes del black room dentro de la premier league o por ahí fue época del 90 seguro señores hasta acá vimos la parte del championship hablamos un poquito de lo que es el modo carrera de los equipos de cómo ustedes se pueden ubicar dentro del juego para saber qué equipos elegir en premier league en el championship o en las divisionales inferiores y también me gustaría que dejen en los comentarios para así después leerlos les mando un abrazo y nos estamos viendo acá en el canal de Nuno de la Callez chau